Llegó el momento de comer, mis amigos Lalo y Carla, y aquí estamos. Estamos con el gran chef cordobés, Roald Susurich, que nos hacía compañía, y él nos había anticipado, que había un poquito de todo. Y tenemos dulcitos para Carla también, así que Carla, estate atenta en un ratito, se viene un dulcito espectacular. ¿Cómo vamos a empezar, amigo Roald? Bueno, vamos a empezar con un buen salame típico cordobés. Vamos entonces, vení, vení. Cortame, porque yo ya a esta hora me empiezo a agarrar un poquito de hambre. Entonces, fíjense lo que es este salame cordobés, esta maravilla, que la vamos a acompañar con un pancito casero, que aquí tenemos. Ahí está, basta, basta, porque si no empiezan a comer todos los atorrantes. Ahí está, vamos a cortar un poquito de pancito. Ahí está, este para mí. Bueno, tenemos vino de Córdoba, queso, vino de Córdoba, este es de distancia de Las Canitas, muy cerca de la cumbrecita. Después tenemos algunos vinos del norte cordobés. Hay otros de la zona de Atos Pampa. Tenemos aceite de oliva de Tres Cierras, aceite de oliva de Cruz del Eje. Una maravilla esto, una delicia. Bueno, yo sigo con esto. Contame qué tenés ahí, dale. Bueno, hoy vamos a preparar un cabrito, que lo hemos braseado en tres horas al horno, que lo podemos ver acá en el sartén. Estamos en la parte final. Vamos a bañar con unos papines, unos tomates cherries y un poco de la misma salda. La salsa va a ser el mismo jugo de cocción. Uy, mirá, mirá lo que es esto, mirá. A ver, me lo pueden tomar bien. Mirá lo que son esos papines. Esto es todo de acá, ¿no? Todo es papa de acá de la zona. Eso está todo salteado con aceite de oliva. El cabrito, digamos, la zona productora del norte de Cordobés, la zona de Quilino, de Soto, de los mejores cabritos de Córdoba, ¿no? Bueno, a ver, mirá. Yo me quedé con ganas de sentir el olorcito de esto. Esto, para mí que está con oliva, ¿no? Esto tiene un poco de vino blanco, un poco de caldo, de verduras, y después le pusimos un poco de zanahoria, cebolla, sapio, cebolla de verdeo, y lo cocinamos en cocción lenta, tres horas en el horno. ¿Cómo venimos, Lalo? ¿Cómo lo ve, Lalo? ¿Lo ve bien? No, se lo ve muy bien, se lo ve muy bien, pero como siempre nosotros estamos acá, y vos estás ahí, nos quedamos con el... ¡Oh! Sí, ahora, ahora, ahora viene. Bueno, ¿cómo seguimos, Roald? ¿A dónde vamos? ¿Emplatemos? Vamos a emplatar. Vamos, vamos, emplatemos, emplatemos, emplatemos. ¿Por qué le espera que lo emplacen? Sí, yo emplato, tú emplato, tú emplatas, él emplata. Ahí está, vamos. Mirá los papines, ¡oh! ¿Ves lo que parece, aceitunas? Pequeños, unas papitas muy pequeñas, hay papas... Claro, pero parecen aceitunas, mirá, mirá este colorcito, son como raros. Son riquísimas. ¿Pero por qué son tan distintas? Bueno, hay dos o tres variedades, acá tenemos papa roja, la blanca común, hay papina, hay papa oca roja y hay papa oca amarilla. Mirá lo que son estas papitas, mirá, mirá, mirá la forma, mirá la forma, está chiquitita, mirá. Bueno, y ahora viene la maravilla, la estrella, la estrella, sale el número 10 del equipo, mirá. A ver, a ver, a ver, ahí está. ¿Eso es toda una porción? No, esto de acá casi dos porciones, ¿no? Una, dos, una porción... ¿De acá comen dos? De ahí comen dos. ¿Dos quiénes? Dos patas de ese cabrito, como pisa en euros. Dos como yo no creo, ¿no? Dos como yo no. En parte de la guarnición va a ser la salsa, ¿no? Ponerle un poco de fantasía, mirá, mirá, fantasía, mirá. Acá que hay ajito y hay zanahorias. Zanahorias, una cebollita de verdeo. Y el jugo de la cocción, ¿no? ¡Qué maravilla, qué maravilla! Ahí ya te lo llevo para que lo pruebes. ¿Lo probamos? A ver, ¿dónde lo ponemos? Para que lo vea la cámara. Ponelo acá, ponelo acá. Acá, limpiamos el bordecito. Mirá, mirá. Robal es un chef de categoría. Es un chef de categoría porque yo quise agarrar el plato y él dijo, para que limpiamos el plato y ahí está decorándolo. Claro, claro, totalmente. Ya, yo, si fuera por mí ya lo comí de parado como si fuera un animal. Ahora no lo podés tocar, Hugo. Vení. No lo toques. Tenéme así. ¿Se puede comer esto? No. ¿Está bueno? ¿Qué parte querés, Carla? No se puede. No se puede. Se deshace, se deshace. Se deshace. Se deshace en serio. Voy a comer un papín. Una papita. Voy a comer un papín. Bueno, el combo no se termina acá porque llegó el momento para Carla Conte. Vamos a correr esto acá. No, la tienen contigo. El momento que le gusta a Carla. Claro. Tuve la suerte de viajar varias veces a Europa. Lalo también lo ha hecho. Me imagino que alguna vez Carla puede haber ido. No fui y lo conozco. Y en Francia, donde se comen... Bueno, se comen quesos muy buenos. Sí. Pero cuando yo llegué, trajeron quesos a la mesa y yo dije, uy, hay picada de entrada. No, el queso es al final. Es el postre el queso. ¿Por qué es el postre? Bueno, la idea es que los quesos un poco sigan con el plato principal y nos permitan terminar la copa de vino, ¿no? Y sea como el aván postre, la cosa que precede a los postres, ¿no? Bueno, ¿qué quesitos tenemos? A ver. ¿Queso brie? Bueno, acá tenemos un Morbier. Estos son de la zona de la laguna, cerca de Villa María. Este es un brie. Brie. Y estos son cuatro quesos de cabra que se hacen en la pericia de Córdoba, en el Gran Córdoba. Acá hay un Piramí, un San Mor, un Brick. ¿Y estos se comen así nomás? Estos se pueden comer solos. Nosotros lo que vamos a intentar hacer hoy es hacer, elegir un queso y ponerle una guarnición dulce. Bueno, ¿cuál querés, Carla? ¿Cuál te gusta? El brie, ¿te gusta el de cabra? El brie, ¿eh? ¿Qué más te guste? Este es el brie, este es la maravilla. Vamos a hacer una cosa, vos preparás el brie. El rey de los quesos. No, ese es el rey de los quesos. Sí, es una maravilla. Vamos a hacer una cosa, vos preparás un pedazo para el postre y yo acá voy a pecar porque esto sigue una maravilla. ¿Esto tiene algún nombre o es un cuchillo? Un cuchillo especial para queso que como no tiene la hoja es para que no se pegue, ¿no? Dios mío. ¡Qué maravilla! ¿Cómo viene con los dulcitos, no? Y acá tenemos higos, higos en almíbar, acá hay unos zapallos y unas naranjas. No, tremendo, tremendo, tremendo. Dios querido. ¿Y seguimos armando el plato? ¡Dale, dale! Este es un camembert. Este es otro, ojo, el brie es el 10 y este es el 9. Este es el 9. El camembert es más fuerte. Pará, pará. Me parece que no puedo cambiar. Un poco más intenso. No, no haces eso, Hugo, por favor, te van a cortar los dedos ahí. No, no. Y vamos con un pedazo de morir. Este es un mar del plata, mírame, por favor, te pido. Pero no es irrespetuosa, ¿cómo va a decir un mar del plata? Pero es un mar del plata y el otro es un queso fresco, un queso... Pasame una cucharita, mirá. ¿Cómo se llama el queso? Acá tenemos una cuchara. Es fresco. Esta era de los dulces. Es fresco. Mirá, fresco y batata. Nos hacemos un... Cremoso. Los franceses. Mirá, esto se come así, se toma un pedacito de esto y... ¡Oh! Bien que le pondrías dulce de leche, Huguito, te conozco. Le echarías a todo eso una buena cucharada de dulce de leche. Dulce de leche es una guarangada, ponedelo. El fresco puede ser cremoso o cuartirolo y el mar del plata es el pate gras. El cuartirolo. Claro. Sí. Bien. Huguito. Hay algunos que siguen comiendo. Huguito. Bueno, en un ratito regresamos, ¿sí, Lalo? Exactamente, no, que en un ratito regresamos contigo. Te dejamos ahí tranquilo para que puedas degustar sin problemas. Y le agradecemos a Roba el que ha venido. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.